Jesús, usted perdone. No hay de qué, muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy un canalla, soy el peor de los hombres. Yo fui, yo fui padre el culpable de todas las faltas por las que castigaste a Raimundo. Yo, el hijo en el que tenías fe ciega, en el que cifrabas todo tu orgullo. Compañeros, permítanme la palomita. Creo que no me estás entendiendo, no escuchas a tu razón. No eres tú el malo, aquí soy yo. El tiempo se te escapa del reloj. Grabaré en tu cuello mis besos, guardaré tu corazón. Te entregaste el alma y cuerpo, te contaron lo duro que soy. Y Él te puede dar más que yo. Pero en tu imaginación, esta noche solo existo yo. Soy un canalla, soy el peor de los hombres. Y arrepentirme de todo lo que habíamos hecho. Aunque después, al volver a verte en todo se me olvidara. Y volviera a amarte. Y Él te puede dar más que yo. Pero en tu imaginación, esta noche solo existo yo. Yo ya no sé si quiero seguir con él. Si no, ¿qué hago? ¿Me he chegado, Saro? Vente conmigo.